¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a programa número 419 de Look y nos encontramos como a lo largo de todo el año acá en la pantalla de Canal 3 para seguir compartiendo con ustedes las tendencias de esta temporada. Y desde acá saludamos también a toda la gente que nos sigue a través de los diferentes programas que retransmiten nuestra emisión semanal Look. Agradecemos a la gente de Canal 4 de Cambio Hogar y a la gente que nos ve a través de Canal 4 de Arroyo Seco y de Canal 6 de Villa Constitución. Acá estamos con esta nueva emisión, uno de los últimos programas de este ciclo 2013. Y a partir de la próxima semana vamos a transmitir nuestro ciclo verano. Nos vamos a acompañar a lo largo de todo el verano desde la costa atlántica argentina para seguir compartiendo las tendencias de este verano, compartir los principales eventos de la costa y comenzar a anticipar las tendencias que van a ser moda en la próxima estación Otoño-Invierno 2014. Quiero agradecer a Jackie, parte del staff de Silvia Armoa Makeup Group a cargo del maquillaje de nuestro programa de hoy. Agradecer también a Karina y a todo el staff de Glamorosas que siempre están presentes en todas nuestras producciones. Y agradecer por supuesto a la gente de Casablanca que me viste cada semana y ya con todos los colores de este verano que ya está súper instalado. Como sabés, en la esquina de Santa Fe e Italia, en la ciudad de Rosario, podés encontrar todas las tendencias y las mejores marcas, tanto para hombre como para mujer y por supuesto las mejores opciones para estas fiestas. Hecho todos los agradecimientos, nos presentamos y comenzamos con todos los días. Gracias por ver el video. Y ahora estamos listos para comenzar el programa Y comenzamos con Lee que ya llegó a la ciudad de Rosario para presentarnos los recomendados de LUC. ¿Dónde estás, Lee? Hola, bienvenidos a LUC como todos los domingos. Estoy en Gente de Rosario. Aquí me acompaña Ezequiel y Alicia, madre e hijo, que bueno, eligen día a día este recomendado. Bueno, hoy me eligieron en color berenjena, un conjunto espectacular, muy cómodo, como siempre me encanta este material. Además me enteré que está hecho en la República Argentina de Río Grande. Es el rústico del astano. La sensación es como si tuviera prenda de algodón, bien suave, nuestra transpiración es absorbida por la tela. Pero por fuera, como les dije, siempre me encanta resaltar las virtudes de este género, que es liviano y a la vez es como que no se deforma después del primer lavado, como nos viene decepcionando estas telas típicas de algodón puro. Así que a tener en cuenta esta tela, rústico del astano. Bueno, es un conjunto como siempre, muy cómodo. En este caso, los pantalones tienen tiro semi-alto. Es ideal para las curvas de las mujeres. Hay unas mujeres como yo que tengo la cadera, como siempre decimos el cuerpo típico de la mujer, que necesitamos un resguardo, ¿no? Un poquitito más de tiro alto como para que quede descansando sobre nuestra cadera. También, como siempre les digo, elijan a la hora de elegir estos pantalones sport que tengan algún detalle de bolsillo en la cola, porque siempre es como que modela, ¿eh? Achica un poco más nuestra parte posterior, que siempre eso buscamos todas las mujeres. La remera y la campera tiene un estampado en composé, en diferentes colores. En este caso, la campera tiene doble función. Podemos usar como una campera de cuello alto para protegernos de frío en los brazos. Y cuando viene un poquito de solcito, como ya viene la época de la playa y un poquito de veranito, se puede desmontar las mangas con los cierres. Son con cierres desmontables, queda directamente transformado en un chaleco, que es mucho más cómodo y podemos sentir la brisa de verano. Bueno, ¿les gustó? ¿Qué esperan? Vengan a visitar a Gente de Rosario, que aquí muy gentilmente, madre, hijo, Ezequiel y Alicia, les van a atender con mucho amor y cariño. Yo ya estoy aquí, estoy eligiendo mis conjuntos para salir a correr. Tengan ya. Toda la opción desde Gente de Rosario. Muchas gracias Alí, muchas gracias a todo el equipo de Gente de Rosario, siempre presentes en nuestro programa. Y acordate que podés conocer y encontrar todas las opciones en sus sucursales y también en su casa central. Gente de Rosario, Presidente Roca 813. Una buena opción Gente de Rosario.